bueno amigos finalmente encontramos este producto de 3 net que es un hub usb 3.0 y las referencias de u3 h4 ese hub viene de esta manera les voy a mostrar este hub trae cuatro puertos usb y trae aquí en esta parte un punto de carga de 5 voltios que es donde va a ir el cargador y este otro o este otro es donde se conecta un cable que es este que es el 3.0 este lo vamos a conectar acá lo conectamos al computador y viene con un cargador pero lo especial de este cargador es que este cargador viene de 5 voltios a 4 amperios por lo general los cargadores de los celulares bien de 5 a un amperio o de los splitter como ya hemos visto en otros vídeos vienen de 5 voltios a 2 amperios cuando son de 8 puertos entonces para darle más energía este trae 4 amperios entonces es muy bueno entonces este cargador lo van a conectar acá y ahora lo que ustedes tanto han esperado en este vídeo la prueba de este producto para ver si funciona o no en los puertos usb 3.0 si conectan esto en el puerto 2.0 no les va a servir tiene que ser con el puerto usb 3.0 que por lo general vienen así como lo ven vienen azulitos y la ven entonces vamos a hacer la prueba vamos a conectar este adaptador usb al puerto 3.0 y aquí vamos a conectarle las tarjetas usb hdmi va a ir una a cada monitor y vamos a hacer la demostración si funciona o no para hacer monitores extendidos en un portátil con un solo puerto usb entonces vamos al vídeo chau amigos primero que todo este es el hub 3.0 trae 4 puertos usb y viene también con su fuente de poder que como podemos apreciar viene de 5 voltios 4 amperios esta fuente es bastante buena ya que por lo general traen dos amperios los dispositivos este es un cable usb 3.0 que es el que normalmente se utiliza para discos duros pero viene bien grueso para ver la calidad de este cable vamos a hacerle la prueba entonces primero este es nuestro hub vamos a localizar donde está la fuente de corriente y vamos primero a conectar el cable 3.0 al hub una vez hecho esto verifiquen que quede bien conectado para que después no tenga ningún tipo de problema ahora vamos a conectar la fuente de poder al hub verifiquen que quede bien conectado ahora vamos a conectar el hub al computador al puerto usb 3.0 verifiquen bien que quede bien conectado y no no tengan problemas que no tengan problemas que no tengan problemas que no tengan problemas después de conector de conexión ahora vamos a conectar en la parte de atrás del monitor vamos a conectar el puerto el cable hmi y ahora ese mismo cable vamos a conectar a la tarjeta de usb 3.0 hdmi entonces lo conectamos verifiquen que quede bien conectado y el adaptador de usb hdmi lo vamos a conectar al hub por lo tanto ya nos va a dar video en la primera pantalla hasta ahí vamos con la primera pantalla ahora ya podemos ver el segundo monitor no tienen pantalla porque no le hemos conectado el cable entonces vamos a conectarle un cable hdmi al televisor acuérdense que deben saber en qué puerto lo conectan porque algunas veces queda conectado en el hdmi 2 y ustedes lo conectaron en el hdmi 1 entonces verifiquen bien esto cuando hagan la conexión la conexión luego ese cable que viene del televisor lo vamos a conectar a la tarjeta de usb hdmi verifiquen bien que quede bien conectado que no quede suelta la conexión y una vez conectados ya tenemos la otra tarjeta de video para conectarla al hub entonces ya lo hemos conectado y así nos queda nuestra conexión y vamos a esperar a que nos dé señal en el televisor bueno una vez nos dé señal ya reconoció las dos pantallas y ya no tendremos ningún problema así es que funciona el hub de trener viene con fuente de poder y posiciona bastante bien porque la energía no se cuelga para ninguno de los de los monitores entonces también le podemos conectar discos duros con mayor seguridad de 2 teras o de un tera o mouse o lo que ustedes quieran lo pueden conectar al hub y para hacer la pantalla extendida vamos a hacer una prueba con excel vamos a abrir excel en este computador pues para dejar trabajando excel en un lado ver un vídeo de youtube en otro y así poder hacer varias tareas al tiempo lo único que tienen que hacer es coger el el pad mouse o con el clic derecho y de la parte superior de la ventana vamos a moverla hacia el lado derecho y vemos que se va moviendo la ventana hacia la siguiente pantalla si la sigo pasando de esa pantalla me sigue a la tercera pantalla y ahí ya podemos ir cuadrando cada una de las pantallas y en cada pantalla podemos tener un programa diferente pues para poder trabajar diferentes cosas entonces en la en la pantalla principal podemos ver una página web para hacer un pedido en la otra podemos tener excel y en la última podemos tener whatsapp entonces esto nos ayuda bastante cuando tenemos que hacer muchas cosas al tiempo y mirar las pantallas varias veces sin necesidad de minimizar o maximizar las pantallas entonces aquí ya tenemos en una pantalla excel en otra tenemos la tienda de juan k y en la otra tenemos los vídeos de youtube entonces pueden estar viendo un vídeo de youtube haciendo cálculos en excel y mirando otras páginas de internet también aplica pues cuando ustedes van a trabajar en bolsa de valores mirar acciones o hacer diferentes tipos de actividades de marketing lo que ustedes necesiten lo pueden hacer con estas tarjetas de usb hdmi ahí vemos cómo quedó nuestra conexión es bastante fácil de manejar asegúrense que quede bien instalados los cables que no queden desconectados para que no tengan problemas y así es que ustedes podrán manejar fácilmente las conexiones de su portátil estos son los adaptadores que hemos usado son dos tarjetas de usb hdmi y el hub de 3 net que es bastante bueno porque viene con fuente de poder entonces no se cae la señal de las imágenes y podemos conectarle con seguridad muchas más cosas hace para ir trabajando al tiempo esta es una esta es otra prueba que estamos haciendo aquí que en una pantalla pueden hacer un pedido la pueden desplazar si bien que no no hay lentitud en las en las imágenes entonces pues trabaja muy bien y también lo hicimos las pruebas con varios videos y colocamos en varias pantallas videos diferentes y trabaja perfectamente las tarjetas de de vídeo por medio de vídeo por medio de el hub usb entonces aquí ustedes pueden agregar cosas al carrito de compras en la otra pantalla estar haciendo manejando excel para llevar algún tipo de cuenta o llevar algunos datos de los que ustedes estén haciendo otros cálculos ya sean de la universidad del trabajo o de del colegio o llevar estadísticas mientras van viendo un vídeo de youtube en la otra pantalla no van a tener que estar minimizando y maximizando pantalla sino todo va a quedar trabajando al tiempo en este caso pues estoy haciendo algunas multiplicaciones para que ustedes vean que si trabajan los monitores todos al tiempo y trabajan perfecto con el hub usb de internet y las tarjetas de usb hmi entonces trabajan perfectamente ahí está una dos y la tercera pantalla del computador que tengo un vídeo de youtube que está reproduciendo espero les sirva estos vídeos para que ustedes puedan aumentar su productividad y puedan hacer varias cosas al tiempo en diferentes tipos de pantalla y espero les haya servido si les gusta de denle like y compartan este vídeo bueno estimados amigos y seguidores de nuestro canal espero les haya gustado nuestro vídeo si les ha gustado este vídeo y quieren más vídeos así denle like compartanlo con sus amigos que necesiten este vídeo y nos vemos en unas próximas sesiones de la tienda de Juanca denle like compartir y los esperamos por nuestro canal hasta luego y y